Sí, buenas tardes señores, nos encontramos en Mayo World, aquí esta vez con Francheca. Francheca, ¿cómo te sientes integrándote en la nueva familia de Mayo World? Bueno, muy bueno. Es bueno para ti estar aquí en tu casa, una nueva casa con nuevos elementos, ahora promocionándote en la radio, en la televisión, a través de Mayo World. Sí. ¿Te sientes a gusto integrar la nueva familia? Ajá. ¿Y cómo tú le dirías a esos fanáticos que te siguen y que te van a ver aquí en todo el territorio triestatal? Ánimo, ánimo, ánimo. Que todo es posible y siguen con tu ánimo y tú puedas llegar a lo que tú quieras hacer. Señores, eso es Francheca ahora integrándose nuevamente aquí, una integrante más al equipo de talento de Mayo World. Diría Francheca, ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Señores, gracias a ustedes desde Zavalaldía.com.